Esta canción Amigas míles Que nos vamos Que nos vamos Que nos vamos Que nos va a dar Que nos sirve Que nos va a dar Vamos, vamos Lo pasado Sobre Amigas míles ¡Cuzo de los sueños! 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 Pero vamos a ver quién está ganando de él. ¡Ustedes saldrían! ¡Eh, eh! ¡Ustedes saldrían! ¡Eh, eh! ¡Escita a los hombres! ¡Escita a los hombres! ¡Cielo! ¡Escita a los niños! ¡Vamos, se amane Jesús! ¡Escita a los hombres! ¡Escita a los niños! ¡Escita a los niños! ¡Escita a los niños! ¡Así, así! ¡Escita a los niños! ¡Sigue a los niños! ¡Sigue a los niños! ¡Sigue su regalo! ¡Sigue su regalo! ¡Y vamos a ver las chicas! ¡La jimera normal nos va llevando! ¡La jimera está formando al día! ¡Bajo a volta! ¡Al día! ¡Bajo a volta! ¡Al día! ¡Bajo a volta! ¡Y de las hermanas! ¡Al día! ¡Berbesas arriba! ¡Berbesas arriba! ¿Dónde son los jureños? ¿Dónde son los jureños? ¿Hay jureños? ¿Dónde son los jureños? ¿Qué me da tanto? ¿Los hombres son las mujeres? ¿Las mujeres? ¿Las mujeres son las mías? ¿Los hombres son las mías? ¿Y los hombres? ¿Dónde son los jureños? ¿Dónde son los jureños? ¿Los hombres son las mujeres? ¿Los hombres? ¿Dónde son los jureños? ¿Ahora la cosa se pasó? ¿Dónde son los jureños? Vamos a regalar que todo el público es ¡Con un abogado del sur! ¡Vamos a llegar desde el sur! ¡Esta la canción dice! Muchas ¡File oír! ¡File oír la canción! ¡File oír! ¡File oír! ¡File oír la canción! ¡Ganando, mutilando a sus corazones! ¡Y sus corazones se ganan! ¡Que un tonto de emoción y sentimiento! ¡Dónde llegó! ¡Vamos, chiquita, pita! ¡Dónde está, chiquita, rita! ¡Que suene, que suene, comá! ¡Así, papío, púntate! ¡Soy bien! ¡Vamos, chiquita, pita! ¡Vamos, chiquita, pita! ¡Dos, eh! ¡Eso sí! ¡Vamos! ¡Que suene, que 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 su Ya todo me siento, a mi bien no me va a ser No me hace más lluvia, no me pare las penas No se quiera menos veré, no me hagas más Escuchando el rato de las malas Así me pido, escúchame No te levantes, no te vayas No te pensé De la noche, no te quédale Sigue así, ¿no? Tu corazón, tu corazón Es un bonito Es un bonito Unido, pero si va Vamos a ver, si no está en el centro Sabría que nos oye Es un bonito, es un bonito ¿Qué vamos? Dice, lino, dice, mi amor Hablarte, cu handsol o un buen nenhum Dice, lino, dice, mi amor Hablarte, cu handsol o un buen nenhum Ahora sí vamos, amigos ¡Oh,élamas a Jesús, ángale! ¡Ingera bachatá! ¡Vamos, ángel! ¡Ingera bachatá! ¡Vamos, ángel! ¡Vamos, ángel! ¡Vamos, ángel! ¡Vamos, ángel! ¡No necesita ni valor a trabajar! ¡Ói es la chica que está��ному, ésta es la tuza lúcido! ¡iß amor no! ¡Vamos, ángel! ¡Angel dicho no! ¡Muchísimas gracias amigos de Cacamarca! ¡Y ahora vamos! ¡Los vamos! ¡Los vamos! ¡Vamos a Monturreto! ¡Vamos! ¡Solete de Cristianal! ¡Vale Carlos! ¡Vaya Jorge! ¡Vale Yolvi! ¡Vale Andro Zara! ¡Vale a los gobernadores! ¡Vale a los gobernadores! ¡Vale a los gobernadores! Eriar este amigo? Rodjariz con el de 24 puntos 4 Rodjariz Gregoris con el de 24 puntos Con el de 24 puntos Con el de 35 puntos 4 ¿Yolviaterra? ¡Vamos roles religiosos! ¡Vamos roles religiosos! ¡Vamos roles religiosos! ¡Feliz aniversario de mis producciones! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres! 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 ¿Qué le pesa chicas? Si no volas... ¿Qué le pesa? Maestro ¿qué pesa? Le pesa solo su barrigato ¡Ah! ¡Fuelve! ¡Fuelve! ¡Ese no lo quito! ¡Le pesa! ¡Le pesa! ¡Le pesa! ¿Qué le pesa a ese lajito que está allá? ¿Dónde está? Seguénmelo por favor ¡Le pesa solo su recinto! ¡Oh! ¡Eso tiene! ¡Eso tiene! ¡Señor! ¡Adelante de todos que vienen a mi! ¡Iba la chica! ¡Aaah! ¡Eso tiene! ¡Larpa! ¡Eso tiene. ¡Iba la chica! ¡Hebúntate! ¡El de la barrio! ¡Señor tiene! ¡Eso tiene! ¿Qué le pesas al saquito? A ver chicas, ¿qué le pesas a un flaco? Así como yo, flaco Le pesas solo su sapato Chau, 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 chau Para que salió el cambio a Olga Viz Mucha fuerza, que pone el toque al mar de Olga Viz Las 24 horas, una de las 3 minutos Me dio a ser los jefes, los 10 minutos Gracias a la sigla de la primera vez Vamos, 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 vamos Gracias a mis traducciones Ahora sí nos vamos hallando Vamos a ver quién gana Gracias a ustedes, a ver ustedes A ver ustedes, a favor, a ver Vamos Vamos Y le vamos a bailar Dele a ti Y le vamos a usar Dele a ti Y le vamos a todo Y le vamos a estar Último Y le vamos a volver Vamos Muchas gracias Me la voy a decir Ahora sí nos vamos Las vamos Sacando, sacando, sacando Vamos Gracias a mí, gole Gracias a los que juegan ¡Gracias! 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 ¿Dónde son los aplastos donde se cae al río del público ¡Dios en chin! se billseurrija de la vía que Dios salga, Dios salganse que eliria hizo el cuerpo que no lo sallo ¿Entonces? Salga ¿Dónde sale alguien que sale más allá? ¡Cobrum, obrum! Con el dicho honor ¡Que muchas gracias! ¡Los vamos en la tarde! ¡El Maestro Alex Gerro!